Hoy quiero quedarme solo sin prender la luz Sentir el dolor tan hondo que me causas tú Hoy quiero quedarme solo para lamentar Que un día lo tuve todo y lo dejé escapar ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? No quise alejarte, la noche me sorprendió Te busqué, ya era muy tarde ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? No quise alejarte, la noche me sorprendió Te busqué, ya era muy tarde Hoy quiero quedarme solo y autodestruir Tal vez si me muero un poco te imagina aquí Ya no soy nada hoy Y no voy a salir ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? No quise alejarte, la noche me sorprendió Te busqué, ya era muy tarde ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? No quise alejarte, la noche me sorprendió Te busqué, ya era muy tarde ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Te busqué ¿Cómo fue? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!